Voy a comentar el primer capítulo de House of the Dragon, creo que ha estado a la altura de lo esperado, a mí incluso me ha sorprendido un poquito, no lo esperaba tan bueno, primer capítulo de temporada fantástico, brillante, y me parece una grandísima, digna sucesora, si hacemos la comparación, que creo que es un poco inevitable, creo que está muchísimo más pulida, creo que saben muy bien lo que funciona y lo que no, han sabido de dónde recortar, han sabido en qué centrarse más, han sabido darle importancia a lo que tiene importancia. Es un primer capítulo que da bastantes giros, debo decir, plantean bastantes cosas, te lo están contando todo bien, te lo están contando todo sin dejarse ningún detalle, sin que parezca acelerado, y a la vez están siendo directos. El nivel de producción, creo que nos estamos acostumbrando a que las series tengan un nivel de producción, un nivel de efectos especiales, visuales, un nivel de detalle, en todo absurdo, de locos, o sea, de película, cada capítulo me parece una locura. Y que estemos acostumbrados es de decir, what a time, what a time to be alive. Curioso, curioso cuanto menos que no tenga intro, ¿no? Tiene la intro, es el logo, un poco, y ya está. Es curioso cuanto menos, me ha dejado un poco, ah, con lo guapa que está la de Juego de Tronos, por lo tanto me parece fantástico, me parece fantástico. Han sabido dar con las teclas que funcionan el primer capítulo, luego ya veremos cómo se va desarrollando la serie. Genial, la verdad, muy, muy sorprendido, muy guay.